Los Creepypastas son para resumirlo fácilmente historias de terror mayormente inventadas en internet, unas tienen personajes, hay otras que simplemente son historias paranormales, pero existen dos cosas o dos clases en la que este tema abordará, la primera las caricaturas y la segunda los videojuegos, ahora nos toca los videojuegos, así que antes de comenzar te diré que hay creepypasta que se volvieron videojuegos, pero no estarán en este conteo, ahora si, aquí te muestro mi top 6 de creepypasta de videojuegos más aterradoras. Tails Doll es un personaje de la saga de videojuegos de Sonic the Hedgehog creado por Sega, este personaje solamente aparece en 3 videojuegos, el Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Angeles, California, una madre encontró a su hijo muerto, mientras estaban jugando en su consola, Sega Saturn Sonic R, la madre al hacer su declaración, dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que estaba excepcionado con sacar a un muñeco o algo así, cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del día de acción de gracias, el niño no respondió, así que la madre al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca, lo peor según señala, es que el niño estaba boqui arriba con la vista perdida en el techo, y de la TV se repetía una y otra vez una canción que decía, Can you feel the sunshine? Puedes sentir el brillo del sol? Sin duda, una creepypasta de Minecraft no debe faltar aquí, y este puesto lo ocupa el Enderman maldito, y es acerca de un jugador de Minecraft que un día aburrido decidió jugar a ese juego, así que este tenía un nivel alto y decidió matar al Enderdragón, cuando llegó por el portal pasó algo raro, no había ningún Enderman, a los minutos después oyó ruidos extraños, y también oyó un ruido de la muerte de un lobo, luego el Enderman apareció, el usario con la espada del dios lo mató, este dejó un mensaje en el portal que decía, me mataste pero mi hijo vive en tu mundo, entró este al portal y era nivel 1, era extraño, y después apareció el Enderman, solo lo miraba, gritaba, y desaparecía, así que desde ese entonces, el usuario protagonista de la creepypasta, ya no juega Minecraft. Esta creepypasta además de ser eso, muchos dicen que es real, y si es así, pertenece a esas pocas, la leyenda cuenta que el misterio del pueblo de la banda, tiene en su tonada, un mensaje que solo puede ser captado, en su versión japonesa de Game Boy, según cuentan los niños menores de 14 años, pueden escuchar en esta versión, pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas, la canción en sí es bastante terrorífica, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon, solo hace falta recordar el caso de la madre de Kyubon, pero ¿cómo es que saben esto? En 1996, en Japón, se registraron muchos suicidios de niños, todos tenían algo en común, poseían el juego de Pokémon, los síntomas eran irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego, y en muchos casos, sangrados de nariz. En esta vez, nos vamos a Nintendo, y sí, aquí tenemos a la Creepy de Ben Drauner, dando un poco mi opinión, esta es una de las Creepy de videojuegos más largas que pueden existir, así que Ben Drauner, en español, Ben el ahogado, o el cartucho embrujado de Majora's Mask, es un Creepypasta conocido, y más tarde, un juego de realidad alterno, creado por Alex Hall, también conocido como Jadu Sable, la historia giraba alrededor de un cartucho de Majora's Mask, que es embrujado por el fantasma, si es un fantasma, de un muchacho llamado Ben. Esta Creepy es sin duda, una de las más controversiales, y es S. Lentitubi, la cara oculta, básicamente, la cara es de Tinky Winky, que creo que ya muchos la vieron, pero al leerla, te darás cuenta que el título, no tiene nada que ver con la historia, pero a pesar de eso, es muy buena, él habla primeramente del juego, que muchos ya conocemos, un juego al estilo de Slenderman con los Teletubis, luego más adelante, narra de cómo está hecho el juego, sonidos aterradores, imágenes aterradoras, etc. Incluso, afirma el escritor, que los ruidos usados en el juego, son reales, y no hechos por computadora, eso hace más oscura esta historia. ¿Y qué es lo que tiene que ver la cara? Básicamente, el principio de una comparación. Y terminamos con una de las mejores Creepies que he leído, se titula Dark Link, esta trata de una persona aficionada a los juegos de Link, o mejor dicho, de Zelda, y quería conseguir una beta del Majora's Mask. No quería hacerlo por Ibai, así que fue a una extraña tienda, y lo compró a un precio cómodo, nomás llegó, lo puso, y se dio cuenta de todo, nada era como el original, gráficos extraños, ítems comportándose de una manera extraña, e incluso había sangre en los suelos, pero esta se centraliza en Dark Link, que en ese juego es un subjefe, según el jugador. Dice que la razón de por qué el mundo es oscuro y tenebroso, es porque Dark Link lo causó, y en la Creepie muestra que este cartucho está maldito, ya que al que lo juegue, le suceden cosas que nadie quisiera. Esa maldición trata de que al terminar el juego, Dark Link con su espada, mataría a todos los miembros de la familia de quien juega a este, y claro, eso es lo que pasó en la Creepie, sin duda, esta es una de las que están bien realizadas. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.